Hoy una noche más Quiero volver a la lengua Tengo que estar contigo Cuando yo solo paso Hoy una noche es una lucha de poder Sentirte a un estado activo Quiero conocerlo Y que esta toda la fecha A veces pienso que ya no queda nada Estoy cansado Que ya nunca padezca Con estas fuerzas No te enviamos el pastor Pa' tomar las calles Nos ha pagado Ahora queremos sentirnos Y no suena que nos ha visto Que ya no me dicen Que esto acaba 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 ¡Alargo! ¡Ven! ¡Esa peina no hay de voz de la metálogía! ¡Ven! 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 ¡No! 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 volverás más contigo que el mal es un alcanza poder sentirme seguido, subimos que nos podamos que nos podamos que seguiremos juntos tu y yo que lo llevamos que nos podamos volverás más contigo todo el mundo es un alcanza poder poder sentirme que nos podamos que nos podamos que nos podamos que nos podamos de empezar ¡Vamos!